Con plazos para que la gente vea cómo se bailaba antes carlanito, yo sé que sabes bailar de antoño Y bueno, voy a tocar esa canción que nos acaban de llegar, calientita, calientita desde el horno por supuesto De los ensunios de grupos, los ping-ponges allá en México Y bueno, gracias a mi carnal Juanito Live que nos ha enviado ese tema especial Y que bueno, pues hoy vamos a tocar algo diferente ya que siempre pues estamos tocando Jujuy, Estrellas de la Cumbia En Quintana estamos tocando Daris, pues vamos a tocar ahora el grupo los ping-ponges Por supuesto y algo de Alejandra, la chica Cumbia Esa noche esa canción que va dedicada para todos ustedes aquellos temas que les gusta a la gente con sentimiento Así es que pues agarra a su pareja y no queremos que nadie se me quede sin bailar ¡Vámonos! ¡Escucha! Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar Se llama De que vale De que vale un amor Que venga el sentimiento ¡Vámonos! Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Dice ¡Venga! Pero queremos ver la música Pero queremos ver la pista oiendo ¡Venga la música! Todos, 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 todos ¡Somos a bailar Esta noche suena Fue de la Julia Venga para el chilengo Sormenta solidera TV Nueva York Y la muñeca de Nueva York Saliendo extraña de verano Sensación latina Paralicumbales Iguala Echale sabor Nombra San Fermín Estrella latina Que vale que me gusta ahora Y que es un continente latino Al festejado Es viñaca Quiero volver atrás Que vale que me llores Y que sirve que me gustas Lo sucedido ya no tiene En medio no quiero volver atrás El pasado me está matando No sé lo que está pasando Quiero olvidarte Tentando Carte de mi corazón El pasado me está matando No sé lo que me está pasando Quiero olvidarte Lo estoy intentando Que me sacarte de mi corazón Lo voy a repetir Pa' que la bailes completito Y todos a bailar Todos a gozar Baila 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 Sí Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Esa noche Grupo de los hip hopes Baila 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 Lo sucedido ya no tiene En medio no quiero volver atrás El pasado me está matando Buenas compañeras Estás haciendo Viste sombra Yo te lo estoy intentando Ven a sacarte de mi corazón Échale el gordito sabroso El pasado me está matando Ya llegó No sé lo que me está pasando La vida Yo te lo estoy intentando A sacarte de mi corazón Organización Baila 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 De que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas, lo sucedido ya no quiero, 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 no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Continuamos.